No sabes cómo aprecio lo que hiciste, lo mucho que agradezco la lección ¿Por qué rompiéndome me construiste, me hiciste indestructible el corazón? Se dice que se aprende por las balas, pero el alumno ya te superó Prepárate que están lloviendo balas, y hoy el tiro al blanco lo soñó Que no te asuste mi maldad, si mi maestra fuiste tú, si me volviste oscuridad Cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya Tú lo mataste y construiste en su autobús No vengo aquí a exigir lo que me debes Ya veo que la vida te cobró Aún no pagas ni los intereses Y ya te estás quebrando de dolor Que no te asuste mi maldad, si mi maestra fuiste tú, si me volviste oscuridad Cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya Tú lo mataste y construiste su autobús Pero no te asuste mi maldad, si mi maestra fuiste tú, si me volviste oscuridad Cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya Tú lo mataste y construiste su autobús